Y de la provincia de Salta nos trasladamos a Santiago del Estero porque allí en esta Navidad hubo 15 heridos por pirotecnia. Las consultas fueron alrededor de 15 personas que consultaron, de las cuales 3 fueron por quemaduras por pirotecnia. La gravedad fue moderada, leve, fue un adulto y dos niños, que ya están en tratamiento y controlado ambulatoriamente. No se requirió tratamiento quirúrgico ni tampoco internación, solamente control ambulatorio. ¿Se viene dando esta situación con las campañas que se hacen para no utilizar pirotecnia y demás? ¿Está dando sus resultados? Porque año a año viene bajando, digamos, el número de atención en las fiestas. Totalmente, se viene descendiendo a medida que pasan los años y está tomando mucha conciencia sobre todo. Sí, durante la mañana también hay, por ejemplo, también accidentes domésticos por el uso de amoladoras, por cuerpo extraño y también por quemaduras, digamos, por el tema de la fotoeléctrica. Bueno, doctora, se viene el próximo brindis del 31. ¿Cuáles serían las recomendaciones de aquí desde el hospital para evitar los accidentes con pirotecnia? Bueno, las recomendaciones serían no usar la pirotecnia y en el caso de que se use siempre acompañado por un adulto mayor y sobre todo que cumplan con las indicaciones, la distancia y la responsabilidad, sobre todo, de usar, digamos, la pirotecnia.